Aprendí aquí, que en la vida todo tiene un poco aunque cicatrizas en ibas calles, estando junto a ti para que vivir si no te guste y saber que el río suena para ti si mirando a esa estrella de fe, estando junto a mí Dejé de la vida a tu pelo, y bagué por un mundo pasajero entender que la vida es un dos días, pero tú ya te ciego y yo te echo el héroe Dejé de la vida a tu pelo, y bagué por un mundo pasajero entender que la vida es un dos días, pero tú ya te ciego y yo te echo el héroe ¡Gracias!